Para la familia Derbez Rosaldo, tener a Itana en sus vidas ha sido el mejor regalo, y es que los famosos papás le han organizado una sorpresa, pues han decorado el departamento de globos en diferentes colores. La pequeña hija de Derbez ha heredado la belleza de su famosa mamá, y es que recientemente en su cuenta social de Instagram, la cantante compartió un tierno mensaje para su hija. Cabe mencionar que la familia Derbez Rosaldo decidió irse a vivir a Estados Unidos por las oportunidades de trabajo que se le presentaron al actor mexicano. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdadnoticias.com